Bienvenidos, bienvenidos. Este es el momento en que Mario Alfaro vio y abrazó a su hijo Marvin por primera vez en 16 años. Un emotivo encuentro en el aeropuerto, como el de otras familias, fue posible por ser parte de la banda salvadoreña que viajó a Los Ángeles para el desfile de Las Rosas. Marvin tenía dos años cuando su padre dejó El Salvador para buscar trabajo en Estados Unidos. Ha valido la pena, él sabe que siempre ha estado ahí para lo que necesite, y si no es así no hubiéramos logrado muchas cosas. Pero el sacrificio no elimina el dolor de la ausencia y la distancia. Después de un concierto comunitario de la banda, padre e hijo volvieron a compartir pocos minutos juntos. Cuando lo vi sentí una felicidad enorme, y ahora que lo estoy volviendo a ver, una felicidad inmensa. Lo extrañé todo este tiempo, que lo quería y que jamás lo olvidé. Lágrimas, risas y fuertes emociones marcaron el momento en que otros familiares de miembros de la banda se reencontraron con hijos, hermanos y sobrinos. Hacía seis años que Elías Rauda no veía a su hijo Luis Fernando. Bastante feliz, tenía muchos años de no verlo. Estoy feliz, estoy feliz con mi bebé. Este es mi bebé. Ya me había dicho que estaba más grande que yo. Flaquito pero más grande. Quiere ser arquitecto. Tiene que ser buen arquitecto de la vida también. Las separaciones fueron producto de sueños y aspiraciones a una mejor vida para sus familias. Estos encuentros fugaces alimentaron la esperanza que algún día todos vuelvan a estar juntos nuevamente. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¡Grande como nuestra gente! ¡Qué buen trabajo!